Muy buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe azul. Son 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao. 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana. El mismo golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zámona. Y el mismo golpe 94.7, frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana. Es una hermosa tarde de viernes que vamos a compartir junto a todos ustedes en este programa. ¡El mismo golpe! Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde traemos un bolche Para llevarle a nuestra gente Música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe Tienes que escuchar Para irnos a tu feliz por ser Y te haces el mismo golpe ¡Suscríbete! Dios, en algún momento de la vida, nos ha pasado, y yo quiero oír narraciones, anécdotas, vicisitudes, vivencias, bueno, por lo que vamos pudieran ser vicisitudes, testimonios, 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 porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado un susto. El susto, un susto, un susto, un susto, de todo, el susto es genérico, o sea, el susto no tiene miramiento, o sea, un susto, tú pasas un susto. Jorge, el susto es más grande que yo. Un susto, tú dices, algo, por ejemplo, la salud te pudo un susto, el carro, sí, la salud da susto, con el carro, la salud te da susto, que tú dices, ya, me salió esto, guau. Vaya que yo voy. Me voy en esta. Me voy, que nada más tú te quieras, y tú te acuerdas, tú te acuerdas, yo creo que me voy en esta. Ay, no, don Hochi, por favor. Sí, pero es verdad. Me están entregando la factura. Un susto. Firmadillo, guau. Que tú mismo dices, coño, estoy viviendo los depósitos. Pasó la tarjeta. Ay, don Hochi. El susto, por ejemplo, un susto. Oye, 1998. Papá, papá. Tú sabes que yo jugaba en la mano el moto, tú sabes el cuento. Sí, sí, es verdad, hay verdad, sí. Yo pasé un susto cómodo. Sí. Porque yo no estaba supuesto ni siquiera embarazada a esta altura del juego. Ok, o sea, pero ¿qué fue lo que cuenta la historia? Porque yo, tú sabes que estaba jugando béisbol, yo jugaba toda la vida, he jugado pelota, por supuesto. Yo he jugado pelota toda la vida, en ese tiempo jugaba en la liga mano el moto. Sí. Yo terminé mi juego. Normal, bien. Terminé mi juego, me iba, me quité mi copa, me estaba quitando los clavos. La copa es un asunto, unos protectores. Es protector testicular, ¿no? Testicular, correcto. Ay, pero finis hasta el fin. Sí, tú protector testicular. Entonces, yo, fiebrú al fin, dicen, falta un ketchup. Y tú dices. Señores, yo lo que hago aquí, ketchup. Oye, un outfield de calidad. O sea, tú eras outfield. Yo era outfield. Cuando dicen, como me gustaba batía tanto, para poder batía tenías que quechar. Exactamente. Falta un ketchup en este juego. Y tú dices. Señores, por eso lo que yo sé hacer es quechar. Tú dices. En la vida real yo lo que soy es quechar. Yo lo que soy es quechar. Ah, tú ven, corre. Mi familia en generación y generación. Son grandes quechar. Oye, bien. Aplatado ahí. Primera. Primer lanzamiento del piche. Pero espérate, ya tú te habías quitado la copa. Yo a todo esto no me puse los clavos porque la copa me hace perder tiempo. Y quieren el queche rápido. O sea, que José Andrés no está. El que no es pimienta y picante en un play está feo. ¿Qué es lo que quiere? Guay, guay, guay. ¿Qué es lo que es el manager? No, porque cuando me la veo en un mercado agachado. Claro. Que dice. Oh, pues es un millacho pimientoso. Déjame firmarlo. Así. ¿Qué lo dice? Como un reportero, un locutor de la voz de América, que yo digo de aquí, que se llama José Pimienta. ¿No es huevo? Sí. ¿No es huevo? Hay un locutor. La pimienta. Me encanta ese nombre, sí. Les habló para la voz de América, José Pimienta. No, pero acá entonces, yo pimientocito y vivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El conozco de Venezuela. ¿Cómo es? El conozco de Venezuela. Reportando. No tiene un audio de José Pimienta. ¿Cómo es lo que hay que hacer? Para la voz de América, José Pimienta. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente. El caso de que estoy ahí activo rociando, y se me metió un Tony Peña y digo, yo vamos a quechar. Tony Peña que se abre como un alicate. Oye, primer lanzamiento. Yo como que cerré los ojos cuando el bateador hizo el swing. Yo no sé qué fue lo que pasó. Mi mamá. Si era que ellos iban a hacer a 12. Esa reta ni siquiera picó en el piso porque si tú fue... Si es un piconazo. Papá, tú tienes una excusa. Pero fue de la mano del pinche. Allá directo. Para los jardines colgantes. De Babilonia. Le da los balones. Le da los balones. Los verdaderos mellizos de Minnesota. Se me puso uno del tamaño de ese iPhone Plus. Me dio un susto grandísimo. Entonces ya tú sabes, viene un proceso de operaciones, etcétera, para salvar, a ver si yo podía tener hijo en un futuro. Sí. Me dio un susto hasta en estos días que la tarifa me dijo, ¿por qué estás positivo? Porque yo siempre me cuidaba, pero tú sabes, la verdad. No me lo ha dicho nada. El susto mío fue sencillo. ¿Cuál fue el susto tuyo? El susto mío. O sea, tú entendías que iba a perder hasta la virilidad. Pero por supuesto. Ay, Dios. Te diste bajito. Fue dos sustos por uno que me aprovecharon porque por ahí mismo me hicieron la circuncisión para ayudarme a él. Te diste bajito. El doctor dijo, ¿cómo? Te contaba que se fue a hacer una colcha. Lo que sobraba. ¿Vamos con una tambora? Sí, Dios mío. Dime, ¿el susto tuyo, Eduardo? ¿El susto tuyo, Eduardo? El susto mío fue sencillo. Yo le pedí prestado el carro a mi hermano más grande para hacer una diligencia porque me llevaba en esos momentos, lamentablemente, estaba en el taller. Y recuerdo que fue la primera vez que voy al parqueo de Agoramor. El parqueo de Agoramor es como medio complicado. Agoramor. Porque tiene el uno, el uno medio, el dos, el dos medio, el tres, el tres medio. Yo lo que hago es que me parqueo, entro a la plaza, yo me parqueé en el tres, pero no sé en qué tres fue. Ay, 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 ay. Agarro, me meto, hago todo mi cosa, duro como cinco horas ahí adentro, salgo y cuando salgo no veo el carro. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Lo que pasa es que entonces el carro no es mío. El carro era apretado. Digo yo, oh, y el carro. Era de dos ocho. Y subo al cuatro. Pues fue al cuatro. Y voy al cuatro. Y no está ahí. Digo yo, oh. Y bajo otra vez al tres. Me digo yo, el carro no está aquí. Llama la seguridad. Ajá. Digo yo, llámame a Ricardo. Y yo, negro. Eh, mira, me roban el carro. Ricardo, voy yo para allá en taxi. Un ruidero. Pero un susto bonito. Ricardo, de una vez te digo, yo voy para allá. Por en el momento, por en el momento, está el susto. Claro. El susto grande. Oye, le dio un susto. A mí me dio un susto una vez. A uno le pasa algo durmiendo. Eso tiene un nombre científicamente. Sí. Que es que tú. Un déjà vu. No. Que tú estás despierto, pero no puedes mover el cuerpo. Ay, yo. Ah, no, no. Eso es un espíritu. No, no, no. Que tú estás despierto. Lo que pasa es. Ajá, le llaman parálisis del sueño. Pero es que tú. Tú estás en una etapa del sueño. Donde tú, por ejemplo. Tú abres los ojos y todo. Pero tú no puedes mover el cuerpo ni nada. Sí, eso. Guau. Eso es un susto. Y eso a mí me dio un susto. Que después que yo pude mover el cuerpo. Yo desperté a mi mamá de esto. No. A las tres de la mañana. Guau. O sea, tú estabas despierto y no podías mover el cuerpo. Y tú escuchas a la gente. Es como que tú abras los ojos y dices, déjame, parame. O que tú abras los ojos y tú sientas que tú quieres mover el brazo y no puedes. Guau. Tú quieres mover los pies y no puedes. Eso es un susto. Dios mío, un susto. Dígame usted, Nyonguito. En los años 98. ¿En qué año? En el 1998. ¡Pam, pam, pam, pam! Me encontraba yo de supervisor en la... En la... ¿Supervisor? De supervisor de calzado. ¿Es bueno supervisor de calzado? ¿Es bueno supervisor de calzado? Sí, era bueno. ¿Bueno empezoña? No vuelvo, no me... ¿Bueno empezoña? ¿Espesuña? ¿Espesuña yo soy bueno? Bueno, era supervisor de una empresa de calzado. Pero papá, dítelo. Sí. Era supervisor de una empresa de calzado y en una Navidad me dieron una nómina a guardar. ¿Cómo una nómina a guardar? El pago de los empleados, el jefe se tenía que ir de viaje o iba para el interior y me dio en un sobre un número como de 100 mil y pico de pesos. Mmm, buena esa nómina. Una nóminita bien, yo la envolví con unos gomitos, una cosa, la eché en el pantalón y me fui a mi casa. Al otro día, yo fui a revisar el pantalón. No, no. Yo fui a revisar el pantalón cuando entro la mano en el primer bolsillo y no encuentro el sobre de la nómina. Entro la mano en el otro bolsillo y no encuentro el sobre de la nómina. Entro la mano en la cartera y no encuentro el sobre de la nómina. Cojo el hamper de la ropa y lo vacío completo así. A ver si aparece el sobre de la nómina. Y nada. Y nada. Yo llamo al jefe mío y le dije, está pasando una situación. Pero yo estoy cayéndome muerto. Digo, yo señores, para la victoria que yo voy. Son 100 mil pesos de los grandes. Un 100. Un 100 en el 98. Un 100 en el 98. En el 98. En el 98 y hasta ahora. Hasta ahora mismo son 100. Un 100 son 100. No, porque aquí hay muchos tigueros. No, no, no. Que te tiran por abajo 100. Un 100 son 100. Está pasando una situación. Pero yo estoy frío. Yo tengo el teléfono que no lo puedo ni agarrar. Dice, tengo una confusión. Y un dolor como el agua que le toma. No, un dolor como visceral. Sí, sí, sí. Un dolor visceral. Un frío visceral. Un frío visceral. Dios mío, ¿y ahora? Y el hombre, y me dice el jefe mío, pero ¿cuál es la situación? Digo, yo lo voy a llamar ahora para decirle bien qué es lo que está pasando. Pero tú te estás muriendo. Pero yo me estoy muriendo y yo no le quiero entrar. Yo no le quiero entrar. Y ese corazón, mira, pintan. Y el corazón, pintan. Tintan. Señores, son 100 que se han perdido. Tintan. Se han perdido 100. Entonces, porque cuando uno tiene un susto, uno piensa y uno imagina muchísimas cosas. Y yo mirando. Tú te veías ya como en la cárcel. Yo me veía preso. Yo me voy a besosar. Yo lo voy a decir. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo voy a decir. Mamá, mamá sabe que yo no soy ladrón. Diablo, mi tío Pablo, mi tío Pablo, que fue un hombre serio. Que fue que me consiguió este trabajo. La niña llevándose la cartinita a la victoria. Mi honguito se dejó de llevar de la bebida y se robó 100 mil. Yo no me la voy a beber sin meter eso a nadie. Y yo tenía mis dos hijas chiquitas. Exactamente. Yo no me voy a ensuciar. Mi hija chiquita, la voy a ir a la cárcel. Diablo, ¿y cómo yo me voy a hacer? La gente visitándome en la victoria. Diablo, yo fichado por robo. Yo estaba jodido. Los pensamientos son los más graves del mundo. Ya yo estaba en la victoria. Ya la familia mía. me han llamado a mi hermana a Nueva York y yo estoy preso y voy para la Victoria y le digo a la mujer búscalo bien ese fue el pantalón que tu tenías búscalo bien revisa a ver desmontame tu esa ropa y nada encontrar sobre y yo estrayando y me paro en la puerta y tu no vas para el trabajo tu no oyes que se están perdiendo 100 mil pesos le digo yo no bajo de cosas tu vas ahora mismo y llame, alo Miranda mire a mi se me han entraviado los 100 mil pesos que usted me dio ayer de la nómina yo no se si están aquí en mi casa pero yo no lo he votado yo no soy un hombre de robarle a nadie pero tu me entregaste esos 100 mil pesos para que yo lo guardara todavía yo me acuerdo de eso ese día yo no dormí yo sabiendo que el lo tenía él no se duerme y a las 12 llega a las 12 y yo no comí háblame, cuéntame tu susto buenas aló buenas aló buenas hermano te habla Ángel ayer que la familia era con parona hey mi hermano Ángel dime tú no sabes que cuando yo tenía como 14, 15 años un chamaquito un niño un 31 de diciembre mi mamá me ha prestado un Corolla 2004 tipo ese blanco que ella tenía tipo ese con 14 años un diciembre 14, 15 si porque ella se iba a caer en la casa y ya cuando un amigo mío que ella tenía como a otra esquina yo sabía manejar y que fue lo que te prestó un Corolla tipo ese 2004 estamos hablando pero fue en el 2008 un vehículo 2004 un vehículo bien un vehículo un vehículo bien yo caminando vi un tipo ese y me quedaba parado y decía algún día y llego yo al compadre de mis amigos el 31 de diciembre y estamos ahí tranquilos y pipa pipa y le da ahí Ángel y ese Corolla muchacho me compró un Corolla cuando explícame tú llegaste con el Corolla y lo tienes que era lo que te decía Ángel y ese Corolla y yo muchacho compré ese Corolla y te decía vamos a ir a vuelta y yo no, ahora no nos vamos ahorita y nada me dan hochi como son como ya como las dos y pico de la mañana y yo voy al baño me lavo la cara me busco un pañuelo que tengo en el bolsillo y buscándome el pañuelo noto que me falta algo la llave del Corolla ay mamacita mamacita señores se ha perdido la llave del Corolla en mi mamá y tú no dijiste que se caga la tuya no muchacho que va a ser mío me busca la llave vamos a buscar la llave vamos a buscar la llave vamos a buscar la llave y busca la llave busca la llave y han dado las tres media de la mañana y la llave no aparece ay mi mamá me está llamando ay y la llave del Corolla no aparece y la llave del Corolla no aparece y tu mamá llamándote diciéndote tu mamá te llama y te diciendo aló mijo aló mami besa la mano yo mamá no perdón mire doña yo te bendiga en qué detrás aquí tranquila mira una cosa necesito el carro mijo y la llave el carro pero salga la de papi como es salga la llave de papi no 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 el carro que yo quiero mijo donde está la llave la llave la tengo yo porque yo soy el que está aquí si está bien pero dame la llave que la necesito yo le llevo el carro ahora es muy peligroso doña manejar un 31 de ahora no mi hijo no yo sé lo que pasa es que como ya tú terminaste lo que tú tenías que hacer verdad porque ya tú terminaste entonces yo tengo que hacer una diligencia así que te estoy esperando mi hijo ok y entonces tu mamá tu mamá tu mamá metiéndote la presión nada el sol va saliendo ay no ay ay mamacita ya estoy entregado la maldad entregado lo malo que me lleven espérate que me maten ya porque que voy a hacer que me maten yo estoy entregado a la muerte ven búscame ven y entonces nada ya uno desesperado como ya estábamos vueltos un disparate nos sentamos entonces en el contén ajá y la llave nos estaba pegando el carro afuera anda para el carajo dejó la llave pegando el carro que eso pasa eso pasa muchas veces eso pasa o sea él se desmontó dejó la llave pegada me emocionaba porque lo vieron los tigres no 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 y eso pasa mucho o sea tú dejas la llave pega en el carro y no pasó nada dime un susto Ivonne yo me he dado mucho susto en la vida ah no pero dime uno no pero uno fuerte fuerte que yo recuerdo fue tan fuerte que a mí me dio una taquicardia extrema no taquicardia extrema taquicardia extrema explícame eso ese corazón estaba encaramado allá arriba no yo no sé que fue lo que pasó a que fue que yo vi yo no sé y me llevaron emergencia de la vergonzada pero que fue lo que te pasó taquicardia extrema eso fue lo que me detectaron pero espérese pero espérese pero espérate pero que te produjo la taquicardia extrema eso es la pregunta al final no me dijeron lo que fue fue que fue no taquicardia extrema algo de estrés acumulado algo de estrés acumulado diría yo no joshi yo tengo un susto más no joshi pero espérese ah termine ok no perdón termine no me asute así ok el punto fue que a mí me devolvieron del otro lado porque la taquicardia me iba a matar fue tan fuerte que la doctora la enfermera se pusieron alrededor de la camilla a orar por mi ahora fue un susto así de fuerte de la camillita porque al hacer taquicardia también porque tu me miras porque tu no me has dicho que te produjo un susto que me di yo no se iba a ir la taquicardia empezó leve pero como uno se altera porque uno se asusta porque tiene la taquicardia entonces se alteró peor ok ya entiendo o sea fue que te dio taquicardia y te asustaste y te asustaste y te asustaste la taquicardia ok y a ti Diana Don Joche a mi me pasó un susto yo soy el susto ok vamos a ver y después que soy madre peor todavía ok que te pasó Don Joche en el avión cuando yo estaba embarazada de la niña yo me fui yo tomé unas vacaciones que fina como cuando tenía 4 o 5 meses susto aéreo un susto aéreo me fui con el surpillo yo nunca había tenido ningún trauma aéreo yo nunca me quedo atrás yo nunca me quedo atrás yo nunca me quedo atrás yo nunca me quedo en el avión yo nunca me quedo en el avión Don Joche el puño del avión no comenzó a brincar no si Don Joche yo con esta barriga y la doña que iba al lado de nosotros decía bueno está mala la carretera y el avión brincando Don Joche y yo bueno ok el avión está brincando una pequeña una pequeña turbulencia de seguro de pasajera Don Joche ayer era que estaba empezando la turbulencia Don Joche mire yo me puse a un nivel que doña Chicha me quedo chiquita y yo era rezando y ellos no llevan que hacer las manos me chorreaban Don Joche el corazón comenzó a latir entonces ahí empezó yo a pensar ay mi niño tan chiquito ay yo que estoy embarazada ay Dios mío si me pasa algo aquí Dios mío ay las azafatas se tendrán que llevar a mi hijo a la casa ay que será de mi bebé que está en mi barriguita y la doña nada más bueno la carretera está mala y entonces viene mi filpito viene a cantar mi filpito viene a cantar una canción que dan en un programa atención no no di que di que había una vez un avión canta mami que quería volar y subía y bajaba y subía y bajaba y yo si mi hijo eso es lo que está pasando mire Don Joche cuando ese avión dejó de temblar después de yo leer no sé cuántos salmos mire yo vi la gloria Don Joche pero ya yo vi el fin el fin ¿quién Don Joche? ¿le dijiste salmos? ¿le dijiste que no usamos el cine? el nuevo testamento salmos rosado yo no comí todo el azul el nuevo testamento hay que orar entonces la doña siempre siempre papá Dios ¿y yo Boche? ¿ver qué? no me lo hagas no pero ve es más mire en avión ¿quién? ¿qué es eso? son los guitarros el divino lino ¿en serio? mire con lo que yo hago él me dieron uno mire con lo que yo hago ¿quién es? ¿tú y yo? eso es mío eso me lo regalaste no eso me lo regaló mi hermana mire el salmo 91 ah pero el mundo aquí tiene su divino niño no no señores Juan Carlos Pichardo anda con uno no le salga a él pero espérate ¿cómo es la cosa? Meléndez Meléndez es un hombre de la iglesia no pero él no cree en eso eso no le sale a el divino niño a Albert Albert ¿te explica por qué? ¿te explica? ¿eso no es de Dios? habla ahí habla ahí divino niño eso es como un resguardo ¿tú tienes? no eso es un resguardo perdón mi abuela contra la ley del señor no me hable de ley a mí espérate que él sabe él sabe de religión espérense profesor él se descarrió Black Point Black Point se salvó porque lo cuidó lo que cargaba ¿qué era lo que cargaba? ¿qué te dijo mamá? mamá me dijo todo lo que a mí me da lo da mamá en fe yo lo guardo ¿tu mamá te dijo eso? ¿te dijo divino niño? sí no tú te alejando me haces así toma no lo enseña a nadie don Jochi pero yo tengo un divino niño en mi carro chiquitico pegado ahí en el guía sí don Jochi eso no sale eso no sale y te lo digo yo porque la vida dice que tú no puedes hacer ninguna imagen de Dios eso es el divino niño Jesús tú estás diciendo que es Jesús no puedes tenerlo en vez de donde te sale hermano vamos ayudándonos a Dios vamos a llamar mamá vamos a llamar mamá ¿dónde estamos? pero vamos a llamarlo claro para que te explique eso vamos a llamarlo vamos a llamar mamá y tú le vas a decir a mamá que Melende dice que no que tú no puedes tener un divino niño vamos a llamar mamá ¿cómo tú le vas a explicar eso mamá? vamos a explicar a mamá que dice Melende que tú no puedes tener esto pero le vamos a decir por primera vez que está en el aire sí está bien vamos a ver aquí hay un muchacho para que ella explique bien exactamente tú le vas a decir tú le vas a decir a mamá que aquí hay un muchacho de la emisora que dice que no que tú no que tú eres un hombre moderno que tú no puedes decir que con una cosita eso va a terminar mal usted verá el lío sí don Jochi usted verá el lío tú andas con tu divino niño en mi carro don Jochi un divino niño pequeñito y en la cartera que tengo allá también tengo uno yo ando con un litrico yo ando con el divino litro con el divino litro rebel yo ando con el litro rombo con el rebel para los nervios porque tú sabes que andan mucho loco en la calle ahorita un agüero me iba a tirar arriba y uno escogidita un divino litro abajo del carro andan unos escogiditas que andan celebrando hoy entonces yo aburrido pues soy liceísta me tiraron los carros arriba yo ando con un poquito lo meten en el baúl porque él dice que mientras más caliente más ñejo pero un rebel que está de bueno vamos vamos espérate vamos estamos llamando mamá vamos a llamar a mamá a papá tú le vas a decir es que no mamá tiene el divino niño mamá tiene la virgen de alta gracia mamá tiene a Jesús santísimo mamá tiene a Jesús magnífica ni mamea ¿qué? ¿qué? es que la Jesús magnífica ni mamea tiene a San Antonio y a Tocha tiene pero por supuesto pero lo quitaron ese sí lo quitaron ese se lo quitó y San Martín de Porro espera están sonando ahí están sonando tú eras lío tú eres mamá no me p*** hay mamá hay mamá es un combo ¿quién que lo va a coger? imagínate en tu casa es un combo sí el compadre mi suegra mamá no me p*** no me p*** es un celular no es en mi casa en tu casa en tu casa en tu casa si no llaman a nadie si salieron vamos a ver marca otra vez 809508 también tú no Raulito pero tú lo vas a ver Raulito con el Divino Niño no Raulito tú no tienes ni no no Raulito Raulito usted lo buscó en Google la cartera el fin ay sí un Divino Niño el Divino Niño señores aquí hay el Divino Niño yo estoy atrás yo estoy atrás sí pero digital no se vale Raulito tiene un Divino Niño digital no se vale porque se le ve el Wi-Fi a ese la cartera el Divino Niño le ve el Wi-Fi dice no conozco a Raulito en vivo lo tiene también en vivo ok vamos me está soldando otra vez el Divino Niño mi casa está lleno aló 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 mi suegra aló mi suegra dime póngame a mamá ahí ok ya lo paso a la suegra eso sí señor señor venezolano aló aló sí mamá dime mamá estamos aquí en el aire aquí está Jochi para que lo salude ok doña ¿cómo está usted? muy bien ¿y usted? todo bien aquí que Albert tiene un ligo aquí con uno de los muchachos del programa y yo mamá dime usted sabe que usted se acuerda del último Divino Niño que usted me dio sí yo lo tengo aquí en la cartera ajá entonces yo lo saqué aquí en la emisora sí y aquí está Meléndez dije que eso lo quitaron ya que uno no debe usar eso yo dije no yo voy a llamar a mamá para que eso lo diga a ella ¿y por qué hay que quitarlo? no eso es el que dice no no déjalo ahí déjalo ahí eso es una tradición y una fe dije que eso no sirve ya yo le dije no espérate ¿cómo que no sirve? le da un castigo eso es malo no yo se lo dije entonces él dije no porque tú tienes que ponerte otra cosa que ya tú crees en Dios y digo yo no es el mismo Dios uno solo y de que dije yo que hay un solo Dios para todos ahí está bueno lo está oyendo aquí ya muy bien muy bien un solo Dios para todos nosotros mamá cuántas cosas aparte de este divino niño yo le dije que yo tengo ya en la casa la Virgen de Alta Gracia sí y ¿cuáles son los otros que tal usted tiene allí en Cenobis? el corazón de Jesús y el corazón de Jesús ay el sagrado corazón el corazón de Jesús y la Virgen de Alta Gracia son los patrones de mi hogar ay que lindo pero está bien mamá hablamos ahorita ok lindo ok me saluda me le doy un abrazo a Jorge de parte de mi ok ya lo oigo el corazón de Jesús pero en grande eso sí lo quitaron ay no el corazón el sagrado corazón el sagrado corazón de Jesús un vecino allá compró una guaguita yo tenía un amigo que tenía mala suerte ¿por qué? no de verdad tenía un corazón de Jesús y le dio un infarto ay Dios no iba no iba don Jorge tenía un corazón de Jesús el corazón de Jesús el corazón de Jesús el duro infarto en mi casa en mi casa se ha gastado dinero en dos marcos por un dinero ¿cómo va a ser? en el del corazón de Jesús se gastó un dinero marcando un cuadro grande y en el de la niña sacando su lepina ajá eso trae mala suerte un señor ahora sí un señor compró un carro allá usado allá en Jaina entonces se lo enseñó a un vecino y le dijo vecino mire compré este carro ayer estoy cansado de estar andando a pie y le va porque lo disfrute y le dijo yo lo que le pido al divino niño al corazón de Jesús a la Virgen de la Misericordiosa a la Virgen María al Señor Jesús que me acompañe Jorge prendió el carro y el carro se desbarató ¿por qué? y le dijo y le dijo al vecino oh pero yo compré este carro me engañan y me salió mal y el vecino dijo claro con toda esa gente que usted le subió señor el susto el susto buena susto buena mi hermano Ochi Santo explícame ey mi hermano Luis Contreras desde New Jersey Ochi pero antes de decirte mi susto tú sabes que hay muchísimos que la mayoría de los sustos realmente le da risa a los otros por ejemplo tú no has visto en WhatsApp que anda un tipo arreglar con una luz y de repente le estrellan como una bandeja le estrellan si es verdad es verdad es verdad y también sale un árabe que anda vestido de talibán y tira un bulto y la gente se manda y además uno se ríe uno hace mofa de eso ese bueno ese bueno ese bueno déjame decirte Ochi un susto yo pase ¿cuál fue tu susto? yo estoy seguro que todo el mundo tiene alguna situación de emergencia fisiológica en algún momento eso es duro en algún momento de su vida a alguien le da un dolcito que esto tiene que salir huyendo que llega a su casa etc a mí me pasó que yo estaba con un cliente Ochi y yo comencé a sentir ese dolcito pero yo como que lo medí y bueno yo puedo aguantar yo termino de hablar con los clientes que se yo y cuando llegue resuelvo esa situación en mi casa yo estaba como a 7 u 8 bloques de mi casa por suerte pero se extendió la se extendió la reunión y el cálculo que yo había hecho o sea no era no era ¿cómo se llama? que no era no fue real porque yo pensaba que iba a durar menos tiempo la reunión Ochi y me comenzaron a pasar unos dolores y una situación de problemas y yo con ese temor de que la erupción volcánica no pasara delante de ellos sí, sí, sí tú me estás escribiendo oye Sancho mira por suerte yo me excusé de la reunión agarré mi carro y cogí para mi casa y eso fue un desastre para llegar a mi casa porque el tiempo se te hace más largo y los tiempos se te hacen más largo también yo no me meto un dolor de espalda para aguantar ahí sí sí, sí para aguantar mientras va llegando peor no y que nadie se sienta así como normal todo el mundo se siente dedicando el cuerpo para atrás y poniendo la mano a ver si encuentra la casa para uno porque es que en el momento tú me decías escúchame que sea tan gráfico no, pero es verdad no, pero es así eso es un situación el suto mío el suto mío era tan grande que yo me hice los pantalones después que llegué a mi casa yo te lo creo te lo creo Dios mío uno se sienta como un ángulo obtuso ah bueno buenas ay, Jorge dime, ¿y tú? en el barrio siempre hay una que le llaman la rapidita ¿una qué? que le llaman la rapidita ¿una mujer? sí o que le llaman la rapidita que siempre he estado con la pandilla ay, Dios ay, mi madre me han dicho tú no sabes que fulana salió con sida no, espérate 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 y el amigo y el amigo que me dice me llama pues muchacho me dijo que era mentira Dios mío pero mientras tanto que tú le dices que tú tuviste que tú tuviste que tú tuviste que por ejemplo Albert le diga a Eduardo que si estuvo con la rapidita y entonces Eduardo le diga que sí y él le diga y tú lo supiste Eduardo ¿qué es lo que? dime a la muchacha aquella de que estábamos hablando ayer pero bien, negro ya tú todo día un par de veces papá bien, bien, bien tú no sabes que a mí me bajaron un fa ¿cuál fa? ¿qué pasó? ¿estás casado? el corte, manito no la tipo tiene un real no así que usted tiene el de la laguna el de la laguna verde el monstruo el monstruo no relajes no ey, mira ese fue el dato que me bajaron a mí con prueba ey, ese fue el dato que me dieron por prueba suéltale yo yo me fui al pelotón ¿también? el pelotón ¿ah, porque tú eres guache? a la peluca ah, pero él la vio confiar déjame aprovechar para despedirme de ti no, 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 no y tiraste una foto ahora que tú estás contigo todavía ¡oh, qué mal! muy buenas tardes ya estamos en este programa de servicio Golpe School son 106.5 92.1 para toda la región del Chibao 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zámona y el mismo golpe 94.7 frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana es una hermosa tarde de viernes que vamos a compartir junto a todos ustedes en este programa el mismo golpe nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música cuento y buen ambiente si quieres reír si quieres gozar el mismo golpe tienes que escuchar para que el mismo golpe con mucho el mismo golpe con mucho 20 el mismo golpe a todos en algún momento de la vida nos ha pasado nos ha pasado y yo quiero oír narraciones anécdotas relatos vicisitudes bueno por lo que vamos pudieran ser vicisitudes testimonios testimonios testis 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 todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado un susto el susto todo un susto 20 años un susto pero de que tipo de todo genérico el susto es genérico el susto no tiene el susto no tiene mira mi gente un susto tu pasas un susto el susto más grande que yo algo por ejemplo la salud te pudo un susto el carro la salud da susto con el carro la salud te da susto que tu dices me salió esto vaya que yo voy me voy en esta que nada más tu te acuerdas yo creo que me voy en esta ay no don hochi me están entregando la factura que tu mismo dices coño estoy viviendo los depósitos paso la tarjeta el susto por ejemplo un susto oji 1998 papá 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 tu sabes que yo jugaba en la mano el moto tu sabes el cuento si si es verdad hay verdad si yo pasé un susto cómodo si porque yo no estaba supuesto